¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a reutilizar estas botellas de plástico para crear este regalo muy especial para los niños. La técnica te va a encantar porque es muy muy sencillo de hacer. ¡Son unas gorras! ¿Qué tal mis chuladas? Bueno pues, comenzamos. ¿Necesitas este estilo de botellas de PET o de plástico? Las puedes conseguir en cualquier tiendita o restaurante. Lávalas muy bien y lo que vamos a hacer es cortar después de esta onda. Las botellas pueden ser más grandes o más chiquitas. Ten mucho cuidado al cortarlas. Son muy fáciles de cortar porque el plástico es muy delgado. Ya que cortes arriba de esta onda, vamos a emparejar con unas tijeras el corte. Vas a notar que el borde queda de todas maneras un poquito disparejo y además ligeramente filoso. Para que esto se vea con un mejor acabado y quitarle el filo, vamos a utilizar una plancha. A temperatura media presiona la base a la plancha y velo girando. Verás como el borde se mete y quita el filo, tiene un mejor acabado y se empareja el corte. ¡Mira la diferencia! ¿Qué tal? Ahora en un rectángulo de foamy o goma eva del color que tú quieras, debe de ser lo doble del tamaño de tu base. Vas a trazar con un lápiz la circunferencia de tu botella. Aquí no te doy medidas porque depende del tamaño de la botella que consigas de plástico. Ligeramente más arriba vamos a trazar de nuevo esta circunferencia para tener esta figura. La unimos al círculo y ahora recórtala. En otro pedacito de foamy del color que tú quieras, yo estoy utilizando tonos de un equipo de béisbol, a ver si adivinas de qué equipo es. Vamos a trazar con lápiz esta onda. Ahora, fíjate muy bien, en la parte de adentro vamos a volver a trazar ligeramente más chiquita esta onda y luego otra vez. La necesitamos más pequeñita. De nuevo con las tijeras recórtala. Mira, la voy a poner encima de esta y te tiene que sobrar un poquitito. Ahora vuelvo a recortar para que quede como un estilo de marco y por el momento la dejamos aquí. Con otros pedacitos de foamy o goma eva de los mismos colores vamos a recortarlas en tiras. Estas tiritas las vamos a pegar entre las ondas de la base. Yo las hice ligeramente más largas porque al final las podemos recortar. Con silicón frío las voy pegando en estos espacios y las más delgaditas que las corté de color naranja van encima de estas líneas de color azul. Mis chuladas, es importante que sostengas la pieza hasta que pegue el silicón. De repente tarda un poquito en secar. Así es que con paciencia vamos decorando esta base. Ahora sí, ya que tenemos todos los lados, recortamos el sobrante en la parte de abajo. Ah, y me faltó pegar la pieza de acá abajo de la cachucha. Voy a marcar lo que sobra colocando arriba la base. Lo marco con un lápiz y recorto el sobrante. Y antes de pegar la base a esta pieza vamos a hacerle unos cortes formando un asterisco. Lo doblamos y por la parte del centro cortamos, solamente muy poquitito. Lo volvemos a doblar y cortamos un tache. Por aquí vamos a colocarle la sorpresa. Lo que quieras regalarle. Ahora sí, coloco en el borde del plástico silicón frío para pegarlo. Y con otro pedacito de foamy lo recorto en círculo. Y arriba le voy a poner un botón que justo tengo de este color. Lo pegamos en el centro, presionamos y luego el botón u otra bolita de foamy. ¡Ah! Vean qué chulada, estoy emocionada. Fácil y se ve increíble. Ya por último vamos a pegar esta tirita alrededor, aquí en la base, para que tengamos un terminado mucho más bonito. ¡Vean qué lindo se ve! Mi chuladas, ¿de qué colores los harían ustedes? Ahora vamos a rellenarlo de una sorpresa deliciosa y sobre todo nutritiva. En pequeñas bolsitas de papel o de celofán vamos a colocar un snack saludable. Ya les he platicado muchas veces y por muchos años los beneficios de consumir semilla de girasol. Además de que es deliciosa, ayuda a reducir la glucosa en sangre. También contribuye a disminuir los valores de presión arterial a través de una acción vasodilatadora. Pero a mí lo que más me gusta es la gran cantidad de vitamina E que contiene. Es un potente antioxidante y además tiene minerales. Es ideal para todos, pero sobre todo para los deportistas porque genera energía por su alto valor nutritivo. Yo la voy a colocar en pequeñas bolsitas, pueden ser de papel o de celofán, y meterlas en estas gorras beisboleras. Bueno, pueden ser gorras para cualquier momento. Quedan geniales para regalar como detalle en una fiesta o para el día del niño. Bueno, mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Nos vemos muy muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye. Puedes encontrar la semilla de girasol de diferentes marcas en esta página, foodisusa.mx. Ahí mismo las puedes comprar de forma segura en la tienda o plataforma de tu preferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!